Muchas gracias, presidenta. Buenas tardes. Quiero que mis primeras palabras sean para agradecerles que hayan tenido a bien convocarme a esta comisión. Para mí es todo un honor y un reto. Y es un honor sobre el que espero estar a la altura para contribuir con mis modestas aportaciones y ayudar en el importante objetivo que se han marcado ustedes de lograr un consenso político sobre la reconstrucción social y económica a partir de las consecuencias derivadas de la crisis de la COVID-19. También quiero mostrar mi pesar por el fallecimiento de los miles de personas que han perdido la vida a causa de esta infección y mandar un abrazo afectuoso a sus familiares como muestra de mi solidaridad. Y, sin duda, no puedo dejar de mostrar mi pesar por aquellos profesionales sanitarios, pero también por otros muchos servidores públicos que han perdido la vida estando al frente de la lucha contra esta pandemia. Señorías, dado que aún se está bajo el impacto de la pandemia y que es previsible que aún haya que seguir priorizando, al menos en parte, las actividades del sistema sanitario a los desafíos que ofrece la pandemia por la COVID-19, una parte de las acciones para la reconstrucción social y económica de España en el ámbito de la sanidad y la salud pública se deben orientar hacia una serie de medidas que permitan afrontar de forma solvente las siguientes etapas que la evolución epidemiológica nacional e internacional nos vayan imponiendo. Así, conviene señalar que, aunque el estado de alarma vigente en España tiene fecha de caducidad, en unos pocos días la declaración de pandemia por la OMS sigue vigente y ello obliga al Reino de España, en base al reglamento sanitario internacional, a asegurar ante el resto de países y ante la Organización Mundial de la Salud un conjunto de respuestas coordinadas en el marco de las recomendaciones que en cada momento se vayan estableciendo por dicho organismo. Y en España, aun cuando las competencias de mando sanitario están volviendo al nivel de cada comunidad autónoma, debe tenerse en cuenta que asegurar la igualdad de todos los españoles en la protección a su salud y superar las incertidumbres que la pandemia por la COVID-19 ofrece todavía a los ojos de la ciencia y de los expertos requiere un enorme esfuerzo de coordinación que interpela por igual al Gobierno de España y a los gobiernos de las comunidades autónomas. En este sentido, considero necesario abordar bajo esos parámetros de coordinación y cooperación institucional una serie de acciones para asegurar las mejores respuestas, en aspectos como los siguientes. 1. Definición de un adecuado y eficaz sistema de vigilancia epidemiológica que permita monitorizar la evolución de la pandemia en los niveles central y autonómico y anticipar las medidas preventivas o responder con las medidas paliativas necesarias. Ahora es clave prevenir y detectar los brotes. Este sistema debe ser capaz de recoger información en tiempo real con variables de análisis alineadas con los requerimientos internacionales, nacionales y autonómicos que en cada momento se necesiten. 2. Hay que proceder a la definición de los criterios, los contenidos y los procedimientos de gestión y logística para la urgente adquisición por parte del conjunto del Sistema Nacional de Salud de una reserva estratégica de materiales de protección y de los equipamientos médicos necesarios para afrontar una eventual reactivación de la actual pandemia en los próximos meses como otras alertas sanitarias que pudieran producirse en el futuro, estableciendo también para esos mismos fines los procedimientos necesarios para garantizar el suministro de medicamentos esenciales. 3. Conviene definir los criterios comunes para la planificación de la vuelta a la actividad académica en los diferentes niveles educativos. Planificación con criterios que contemplen diversos escenarios epidemiológicos para garantizar la seguridad sanitaria de los estudiantes de todos los niveles, evitando brechas en la formación que puedan afectar al derecho básico de cualquier alumno o alumna en cualquier lugar del territorio del Estado. 4. Hay que asegurar el establecimiento de unos procedimientos de prevención y de control de la protección a la salud de las personas en situación de vulnerabilidad, y en especial de las que se encuentran institucionalizadas en residencias de mayores o en residencias de personas con discapacidad. Cuidar su presente y preparar el otoño y el invierno próximo. 5. Hay que proceder a la definición de las estrategias preventivas adecuadas para el conjunto de personas en riesgo ante la tradicional epidemia de gripe común y valorar las necesidades de protección vacunal con criterios comunes y con los recursos necesarios para evitar inequidades que perjudiquen el derecho a la protección de la salud de dichas personas. 6. Hay que elaborar estrategias para la recuperación de los tiempos de espera en las actividades programadas afectadas por la pandemia, al haber tenido que paralizar la práctica totalidad de dichas actividades en el ámbito asistencial, diagnóstico y quirúrgico, que ha afectado casi en su totalidad a pacientes con enfermedades y dolencias crónicas. Incluso puede ser conveniente definir tiempos máximos de espera orientados a asegurar niveles y criterios de calidad que se puedan aplicar con equidad en todo el territorio. Creo que no nos valen los tiempos máximos acordados hasta ahora. En este objetivo se debe contar con la sanidad privada. Creo, al igual que ha expresado aquí el doctor Abarca, que se debe promover un marco estable de colaboración entre el sector público y el privado. Debemos de recuperar la confianza mutuamente, con transparencia y haciendo realidad el principio de complementariedad establecido en la Ley General de Sanidad. Y, finalmente, en séptimo lugar, hay que elaborar una estrategia coordinada en el conjunto del Sistema Nacional de Salud para la eventual adquisición y aplicación de las dosis necesarias de la vacuna frente a la COVID-19, para que, en caso de disponer de vacuna eficaz, los ciudadanos españoles puedan beneficiarse de la protección de la vacuna. Hay que planificar la organización de los servicios, los criterios para la priorización de las poblaciones, en función de su riesgo. Y hay que trabajar con base a un acuerdo de las Administraciones sanitarias para desarrollar una acción eficaz en el ámbito de la Unión Europea y de la Organización Mundial de la Salud, que son los marcos donde nos podemos y donde tenemos que centrar para conseguir el acceso a la vacuna con criterios de equidad respecto a otros países. La gestión de todos estos aspectos pendientes requiere coordinación y consenso político y técnico. Considero que deben plantearse ustedes la necesidad de recomendar en sus conclusiones la creación de un comité de expertos para asesorar a las Administraciones sanitarias en todos estos asuntos en los que el órgano competente tendrá que tomar decisiones. El órgano competente será el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Todavía estamos bajo la pandemia. Señorías, para abordar el objetivo de reconstruir y reforzar la sanidad y la salud pública desde el consenso político, tal como se ha planteado al crear esta comisión, se requiere un enorme esfuerzo de generosidad por parte de todos ustedes. Se requiere también un reconocimiento de las muchas fortalezas que tiene nuestra sanidad pública, pero también de las debilidades que hace tiempo que se han puesto de manifiesto, aunque con esta pandemia probablemente se han puesto más a la luz de todos los ciudadanos. Es necesario el consenso político para hacer factibles las reformas necesarias que deben tener un horizonte temporal de medio y largo plazo en el marco de una nueva planificación estratégica para los próximos 20 años que actualice los objetivos del sistema sanitario público a la luz de las nuevas necesidades que tiene la sociedad española. Los elementos sobre los que puede y debe basarse el eventual consenso político dependen desde luego de lo que ustedes consideren prioritario, dado que es un espacio que corresponde a su responsabilidad y a su soberanía. En aras de generar propuestas que ustedes puedan considerar, me atrevo a trasladarles una serie de reflexiones y consideraciones desde la mayor modestia posible. Buena parte de estas reflexiones y propuestas, las que ha realizado el doctor López Acuña hace unos momentos, son compartidas por mí y, de hecho, les hemos trasladado a ustedes documentación relativa a varias tribunas de opinión que hemos firmado conjuntamente junto al doctor Alberto Infante. Tengo que señalar que mis propuestas tienen como fundamento el respeto y la convicción de la idoneidad del actual modelo de sistema nacional de salud descentralizado. Se ha mostrado como una de las mejores aportaciones del periodo democrático iniciado con la constitución de 1978 a la equidad, a la convivencia y a la cohesión social de España. Ha sido una inversión rentable desde todos los puntos de vista. La sanidad pública es una inversión rentable para la sociedad. Y mis propuestas deben entenderse desde el más estricto respeto a las competencias de cada Administración, la Administración General del Estado y las Administraciones autonómicas. Las acciones a desarrollar en los próximos años tienen que orientarse todas ellas a asegurar la protección de la salud con equidad, con los más altos estándares de calidad, con adecuados niveles de coordinación institucional y con garantías de eficiencia en el uso de los recursos públicos y de sostenibilidad en las cuentas públicas. Voy a trasladarles algunos de los retos a los que el sistema de salud tiene que enfrentarse en los próximos años, entre varios, pero yo les quiero señalar al menos lo siguiente. En primer lugar, y en relación con el fortalecimiento de la salud pública, los desafíos habituales y aquellos que se derivan de situaciones como la pandemia de la COVID-19 y otras eventuales pandemias que puedan ocurrir en el futuro, requieren cuando menos el desarrollo de la vigente Ley General de Salud Pública, aunque yo me atrevería a recomendar ir un paso más allá en relación al Centro Estatal de Salud Pública que contempla la ley no desarrollada y proponerles a ustedes que reflexionen sobre la conveniencia de crear una agencia de salud pública dotada de los recursos adecuados, dirigida en clave de cogobernanza entre el Ministerio de Sanidad y las Consejerías de Salud de las Comunidades Autónomas. En lo que se refiere al ejercicio de las competencias que le corresponden al Ministerio de Sanidad en este ámbito, creo que ustedes deberían plantearse valorar una mejor dotación de profesionales y medios técnicos y mejorar los mecanismos de cooperación entre el Ministerio y Comunidades Autónomas. Me refiero más profesionales, más medios para el Ministerio de Sanidad que ha sido descapitalizado en los últimos años. Hay que plantearse prestigiar la actividad profesional en materia de salud pública. Hoy es evidente la importancia que tienen las actividades profesionales en este campo para buena parte de la población y aunque el éxito en salud pública es mayor cuanto mejor funciona la prevención y por tanto cuanto más invisible es su tarea, hay que poner en valor este área de conocimiento y de práctica profesional de la salud. En este sentido creo que hay que asegurar también un sistema de vigilancia epidemiológica común para todo el sistema sanitario, que en el caso de las alertas sanitarias de carácter internacional o aquellas que son de carácter nacional, vean el caso del verano pasado con el brote de listeriosis, permita a todas las autoridades sanitarias la medición de la evolución de cualquier alerta en tiempo real, pudiendo nutrirse online de los datos clínicos de la historia de los pacientes y de todos aquellos datos y variables que se consideren adecuados en función del problema de salud que es al que haya que enfrentarse en cada situación. Apostar por la potenciación de la labor de las escuelas de salud pública también es algo fundamental porque deben de formar parte de la red del sistema nacional de salud para apoyar las estrategias prioritarias e incluso para formar los directivos de nuestros servicios sanitarios. En segundo lugar, el sistema nacional de salud tiene que redefinir su ruta y su orientación hacia la prevención, hacia la cronicidad y hacia la coordinación sociosanitaria. Dejaré aquí algunos apuntes para reflexión con sus señorías y para debate si les resultan de interés. Hay que redefinir la atención primaria en España. ¿Para qué? Para que pueda capitanear esta orientación que les señalo y más que trasladarle yo los contenidos concretos de esa redefinición, les señalaré que es muy importante el método a desarrollar porque creo que ustedes deben de considerar que es más importante el proceso que se siga para acordar un nuevo modelo de atención primaria que los contenidos concretos que se apliquen. Por supuesto son importantes, pero el proceso es importante. Y por eso yo propondría que partiendo de la propuesta elaborada en el año 2019 del marco estratégico para la atención primaria y comunitaria, aunque no tiene el consenso total, pero es un punto de partida, las administraciones sanitarias del Estado trabajen con las organizaciones profesionales y con los pacientes para acordar una hoja de ruta que implique un gran acuerdo profesional y político, que aplique sus contenidos con un criterio de planificación estratégica de corto, medio y largo plazo, que contemple indicadores para la definición de necesidades de recursos humanos, acciones y objetivos a desarrollar e incluso los presupuestos a aplicar para conseguirlo. En mi opinión, un capítulo esencial debe ser la potenciación de la profesión enfermera y en este capítulo considero que habrá que abordar con prioridad la ampliación de las competencias de las enfermeras y enfermeros del Sistema Nacional de Salud. Para ello conviene abordar la definición de la enfermería de práctica avanzada con el respaldo normativo y de formación correspondiente. El mejor ejemplo son las enfermeras gestoras de casos para mejorar la continuidad asistencial, la coordinación de la atención de los pacientes crónicos complejos y de otras poblaciones frágiles. Además, en la gestión de casos hay otros roles también con efectividad aprobada, como las enfermeras de práctica avanzada en cuidados oncológicos o las enfermeras que hacen clasificación avanzada en urgencias y emergencias y gestión a la demanda leve. Y, por supuesto, contribuyendo a mejorar la accesibilidad y la gestión de la demanda en primaria, bien como otra puerta de entrada en los centros de salud, además del médico, para según qué proceso, por ejemplo, procesos agudos leves bajo protocolo, o bien apostando por una atención inicial incluso por las enfermeras. Aquí hay que ser valientes y dar pasos para hacer mejor las cosas en atención primaria. Hay que fortalecer la atención domiciliaria y comunitaria de las enfermeras. Sería necesario revisar el modelo incorporando donde no lo haya la gestión de casos con los rasgos necesarios para intervenir, entre otros, ante la necesidad de un ingreso hospitalario para las personas inmovilizadas y frágiles, pero también hay que aumentar la cobertura e intensividad del servicio. Otro capítulo esencial en este ámbito de atención primaria se refiere a la incorporación efectiva de la farmacia comunitaria y los profesionales farmacéuticos como parte de la atención primaria para el apoyo y la colaboración con el resto de profesionales de este nivel asistencial en todas las actividades relativas al uso racional de medicamentos, el seguimiento farmacoterapéutico, la adherencia a los tratamientos y otros programas de salud en los que el trabajo en equipo puede ampliar y potenciar el alcance de sus objetivos. La atención primaria requiere, en definitiva, más profesionales, más profesiones y más competencias profesionales en el marco de una mejora de los espacios de colaboración y cooperación interprofesional. En relación con la coordinación sociosanitaria y en especial con las residencias, creo que es evidente que ustedes tendrán que considerar la posibilidad de acordar un nuevo modelo que asegure la protección de la salud de las personas que son atendidas en ellas y que suelen ser poblaciones vulnerables, modelo que debe ser tutelado por sanidad y monitorizado desde la atención primaria. Hay que caminar hacia un sistema que ofrezca cuidados seguros en la residencia. No se trata de convertir las residencias en hospitales de crónicos ni de medicalizarlas, sino de ofrecer cuidados de calidad a la vida cotidiana de los ancianos, muchos de ellos dependientes, y de hacer llegar la cartera de servicios del sistema a quienes viven en ella. La incorporación de la enfermería comunitaria, la farmacia comunitaria, la fisioterapia, la rehabilitación, la psicología y otros elementos en una renovada cartera de prestaciones, creo que es el camino a seguir. Las personas que viven en la residencia deben tener garantía de protección de la salud y de atención sanitaria en base a una renovada cartera de servicios y de prestaciones comunes con los profesionales adecuados cuya cualificación y número debe obedecer a criterios y ratios comunes. En tercer lugar tendrán ustedes que considerar el reto de la política de recursos humanos. Este es un asunto de enorme relevancia que requiere un amplio acuerdo político, profesional y sindical. Más allá de las lógicas competencias de las comunidades autónomas, hay elementos comunes que requieren una planificación concertada para asegurar calidad y equidad en todo el sistema sanitario. Hay que cambiar la percepción generalizada por parte de muchos profesionales y muchas de sus organizaciones representativas de que la sanidad descentralizada es causa de inequidades sanitarias y de inequidades en el ámbito de los derechos de los profesionales. Esta es una percepción muy generalizada y tiene que ver con cuestiones como las siguientes. Yo creo que tendrán que valorar la necesidad de disponer de forma permanente de una planificación estratégica de necesidades de profesionales sanitarios para asegurar la formación en número y en contenido por parte de la Universidad Española. No tenemos tiempo que perder al respecto, tenemos detectadas áreas de mejora e insuficiencia en algunas de las especialidades. También tendrán que definir indicadores para una asignación de profesionales con criterios de necesidad que sean comunes. También criterios para la mejora de las retribuciones, que es necesaria, y para la incorporación de componentes variables que reconozcan la contribución que hacen los profesionales a los objetivos de salud. El desarrollo de una verdadera carrera profesional, el desarrollo de una carrera investigadora o elementos comunes que permitan asegurar que se acaba con la precariedad laboral y se le da estabilidad a las plantillas acordando los procedimientos adecuados para las ofertas públicas de empleo y los traslados dentro del Sistema Nacional de Salud de una manera periódica y permanente. Y debe hacerse un enorme esfuerzo para hacer posibles denominadores comunes si no quieren que en un momento determinado se pueda producir una ruptura definitiva e irreversible de los profesionales con el Sistema Nacional de Salud Público y descentralizado. Es urgente abordar aquí un acuerdo político, sindical e institucional. Y no va en contra de las competencias de las comunidades autónomas. Hay elementos comunes que están en toda la mentalidad y las reflexiones que hacen muchísimos profesionales del conjunto del Sistema Sanitario. En relación a mejoras tangibles en materia de personal, les propongo que, además de considerar la necesidad de una paga específica por la atención a la COVID-19, se planteen eliminar las guardias de 24 horas, comenzando al menos por la atención a los servicios de urgencia. Los profesionales sanitarios necesitan comprobar que los aplausos en los balcones se traducen en reconocimiento a sus demandas tradicionales. En cuarto lugar, tendrán que abordar ustedes el reto de la innovación y la investigación. Es imprescindible considerar la necesidad de una renovación tecnológica sostenible en los equipamientos y tecnologías diagnósticas para modernizar con garantías de calidad la disponibilidad de los mejores recursos diagnósticos. La digitalización en el Sistema Nacional de Salud requiere un acuerdo estratégico para asegurar que se evitan brechas que pueden ser fuente de nuevas desigualdades en la calidad asistencial. Una acción decidida hacia la incorporación de todos los avances relevantes derivados de la aplicación de la inteligencia artificial a la organización de los servicios, al diagnóstico y al tratamiento de las patologías, es imprescindible y prioritaria. Paulatinamente, la inteligencia artificial mejora la capacidad diagnóstica, mejora la capacidad de tratamiento y, por lo tanto, forma parte de las buenas prácticas profesionales. Y esto es un elemento fundamental. Vinculado a esto, el desarrollo de una estrategia de medicina genómica y de precisión, con los criterios que se aprobaron por unanimidad en la ponencia que al efecto tuve el honor de proponer en el Senado, se hace imprescindible para no dejar a España descolgada del acceso a estos importantes avances. En políticas farmacéuticas, es imprescindible adoptar estrategias de medio y largo plazo que permitan una certidumbre regulatoria y ofrecer procedimientos seguros para la rápida, equitativa y sostenible incorporación de las innovaciones, aquellas que aporten valor en un contexto de cooperación con la industria farmacéutica para asegurar al mismo tiempo la sostenibilidad de las cuentas públicas. Revisar el plan ProFarma e incorporar a los diferentes ministerios del Gobierno en la búsqueda de fórmulas eficaces para incrementar el atractivo del Sistema Nacional de Salud cara a la realización de cada vez más ensayos clínicos es una tarea posible y necesaria, ya que genera valor para los profesionales, los pacientes y el sistema de salud. Y aquí también hay que incorporar a las comunidades autónomas. Igualmente, hay que trabajar en hacer una mayor inversión en proyectos conjuntos de IMADEMASI con la industria farmacéutica y estimular una mayor presencia de plantas de fabricación que disminuya la dependencia de países asiáticos, incluyendo una iniciativa estratégica que haga viable de una vez instalar una planta de fabricación de vacunas en España. En quinto lugar, conviene abordar el reto de la gobernanza del Sistema Nacional de Salud. Ya he hecho referencia a algún aspecto relativo a la gobernanza al hablar de fortalecimiento de la salud pública o a la política común de recursos humanos, que es donde yo ubico las medidas que propongo. Somos un país con una gran descentralización y ello requiere articular el mejor procedimiento posible para cumplir con eficacia las competencias asignadas por la Constitución y los Estatutos de Autonomía al conjunto de las Administraciones. Muchas son, en teoría, las cuestiones que se podrían proponer, pero ninguna servirá con total eficacia si no se enmarca bajo el paraguas de un gran acuerdo político e institucional que implica a los partidos políticos y a los gobiernos centrales autonómicos. Pero al menos ustedes deberían considerar la pertinencia de acordar proponer el fortalecimiento de la gobernanza de lo común con el desarrollo de políticas de cohesión, de calidad y de reducción de desigualdades en un potente fondo de cohesión que sirva para abordar estrategias concretas y aprobadas en el marco del Consejo Interterritorial de Salud. Propongo que se llegue en el plazo de cinco años a disponer de una cuantía de un 2% del presupuesto total del Sistema Nacional de Salud, unos 1.500 millones de euros. La dirección de este fondo de cohesión correspondería en cogobernanza desde el Ministerio con las comunidades autónomas. Por otra parte, considero que hay que articular un fondo de compensación entre comunidades autónomas con recursos de la Administración Central y de las comunidades para compensar los costes derivados de la movilidad de las personas. Las personas se mueven de dos formas en sanidad. Se mueven cuando van de una ciudad a otra y quieren sacar una receta de su farmacia o necesitan atención sanitaria urgente y se mueven de manera protocolizada para ir a un servicio de referencia de carácter nacional. Son dos cosas diferentes, pero las dos hay que compensarlas económicamente. Unas corresponderán en exclusiva a las comunidades autónomas, otras pueden corresponder en exclusiva al Gobierno de España o en colaboración con las comunidades autónomas. Y esto es importante porque, de alguna manera, estaríamos rompiendo barreras que hoy los ciudadanos están describiendo de manera continua. Y, finalmente, en este ámbito de la gobernanza, un fondo para la coinversión en el que se pueda cooperar entre las diferentes Administraciones en asuntos de interés común, como pueden ser nuevos tratamientos que cumplan determinados criterios, por ejemplo, innovaciones muy disruptivas o medicamentos huérfanos, nuevos equipamientos que sean necesarios, por ejemplo, la estrategia de digitalización, por decir algo, avances, como decía, en formación para la calidad y otras que se consideren necesarias. Para acabar, la nueva financiación del Sistema Nacional de Salud tendría que ser capaz de superar la tradicional insuficiencia presupuestaria y las tradicionales diferencias interterritoriales que no se derivan de una mejor gestión o de factores estructurales. Claro que puede haber diferencias en financiación derivadas de gestionar mejor unas que otras o de tener determinadas cuestiones estructurales como pueden ser para poblaciones más envejecidas, mayor dispersión geográfica, etc. Hace falta un acuerdo global, en mi opinión, que asegure para la sanidad que haya fondos finalistas. Fondos finalistas que cubran las necesidades que se determinen en el marco de la financiación autonómica, una cantidad fijo por habitante, corregida por criterios de dispersión, de cronicidad, de planificación de recursos humanos, otros criterios que se pueden acordar, cuyo destino sea la sanidad, evitando de una vez usar las necesidades de la sanidad transferida para reclamar fondos para las comunidades autónomas que luego no se destinan en su totalidad a los servicios de salud. Obviamente, esta reflexión no la considero para las comunidades de régimen foral. Señorías, el consenso político sobre la sanidad española no será suficiente si solo incorpora a los grupos parlamentarios. Será necesario incorporar al consenso sobre la sanidad pública al Gobierno de España y a los gobiernos de las comunidades autónomas, a la conferencia de presidentes. Y con ellas, a los profesionales, organizaciones colegiales, sociedades científicas o sindicatos, a los pacientes y a las empresas y organizaciones que aportan innovación y desarrollo a la sanidad. Es, por tanto, una operación difícil, pero no es imposible. Creo que sería deseable un acuerdo similar al pacto de Toledo sobre las pensiones. Desde esta perspectiva, acordadas las claves básicas del sistema sanitario entre las fuerzas políticas e institucionales citadas, el seguimiento de la gestión y de las decisiones sobre la sanidad pública se debería hacer en una comisión. Yo la ubicaría en el Senado de España, con participación ahí también de los agentes profesionales, ciudadanos y empresariales citados. En esta comisión se deberían buscar los acuerdos necesarios en el futuro para ir haciendo sostenible el modelo de sistema nacional de salud que eventualmente usted y la conferencia de presidentes hubieran pactado. Así, en un procedimiento similar al establecido para las pensiones públicas en el pacto de Toledo, podría seguir avanzando España en la idea de asegurar una sanidad pública que responda a las aspiraciones y necesidades de la sociedad española. Es verdad que en las pensiones no siempre se llega a acuerdos, pero hay un acuerdo básico sobre querer un modelo de pensiones públicas y sostenibles. Y el Gobierno de turno plantea la reforma, busca el consenso. Casi siempre lo consigue. No pasa nada si no lo hay, porque la función del Gobierno es tratar de cumplir ese mandato acordado en el pacto de estado de las pensiones. Finalizo mi intervención haciendo referencia aquí a la necesidad de que ustedes escuchen a los pacientes. Aquí y ahora o después, da igual, pero escuchen su voz porque es importante incorporarles en este proceso tan apasionante y tan importante que ustedes han iniciado. Les agradezco de nuevo su convocatoria, su atención y, por supuesto, quedo a disposición de sus señorías para abordar las cuestiones que ustedes consideren oportunas. Muchísimas gracias.